Música Continuamos con más información acá en ITV Noticias en temas nacionales en la ciudad del Alto La policía empieza los operativos en diferentes lugares, esto por fin de año Nosotros realizamos el servicio preventivo de recuperación de espacios públicos En este momento estamos aquí en el reloj exclusivamente para realizar los patrullajes preventivos ¿Qué se ha podido identificar Sargento en todo este... Como está llegando a fines de año, nosotros identificamos a las personas que consumen bebidas alcohólicas en vía pública En espacios públicos como plazas y aceras, nosotros como corresponde servicio preventivo Pedimos a la ciudadanía que por favor cuidemos nuestras carteras, nuestras billeteras, nuestros celulares Porque estamos entrando a un fin de año, hay aglomeración de personas Y en los bancos también hay que cuidarnos de parte del retiro de la economía, todo eso Sargento, ¿estos operativos se van a incrementar? Sí, 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 exclusivamente nosotros Ciudad del Alto, exclusivamente el grupo de Cali 19, Gris Nosotros tenemos la jurisdicción de cubrir recuperación de espacios públicos, preventivo En la última jornada se registró más de mil casos de COVID-19 a nivel nacional Sí, más de mil personas en la última jornada registradas el día de ayer De las cuales, ¿no? El mayor número de casos se ha dado en la ciudad de Santa Cruz En el departamento de Santa Cruz Con, por ejemplo, tenemos mil setenta y cuatro casos el día de ayer De los cuales, quinientos sesenta y un casos son en Santa Cruz Ciento setenta y tres en Cochabamba, ciento cuarenta y ocho en La Paz En Chuquisaca cincuenta y cinco, en Tarija ochenta y dos, Oruro veintiocho, Pando siete y Benitres En este contexto es necesario que cada persona que tenga alguna signosintomatología Calentura, fiebre, dolor articular, malestar general Pueda acudir a su centro de salud para que se realice la prueba antígeno nasal Según estos datos, viceministra, ¿hay un incremento de casos? Existe un incremento de casos, se ha iniciado la cuarta ola Evidentemente la cuarta ola en tres departamentos Por los números que vamos reflejando de manera diaria En este sentido, estos departamentos que son Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca Deben realizar varias estrategias para disminuir el número de personas contagiadas Pero importante utilizar las vacunas que se les han entregado Viceministra, ¿cuál es la vacunación que se tiene acá en la ciudad del Alto? Bueno, tenemos más de un cincuenta y cuatro por ciento en primeras dosis Más de cuarenta por ciento en segundas dosis Quiere decir que sí se está protegiendo a la población Porque el día de hoy personas internadas en terapia intensiva Son personas que no han recibido la vacuna Quiere decir que si nos damos diez minutos del tiempo al día Para ir al centro de salud y hacernos vacunar Va a evitar que nuestra familia esté sufriendo Porque es un sufrimiento ver a un familiar intubado en terapia intensiva Con probabilidades de vida disminuidas En ese contexto exhortamos a toda la población Que pueda recibir la vacuna Es un inyectable que le van a colocar Que nos va a proteger a nosotros y a la familia también Comercializadores de carne en la ciudad de La Paz Anuncian posible incremento de carne Ayer hemos tenido un empleado de emergencia Convocado por nuestro Ejecutivo Nacional Lo cual se ha desarrollado en las instalaciones del Matadero Municipal del Alto, Futecra Donde hemos hecho un análisis de todos los acuerdos que hemos suscrito con el gobierno Donde diferentes ejecutivos departamentales Secretarios generales y representantes de diferentes departamentos Nosotros creo que hemos concordado en nuestras determinaciones Dentro de estas se señala que hay el incremento del precio de la carne Y además de movilizaciones ¿Cómo en La Paz van a participar de estas movilizaciones y del incremento? Las determinaciones que asumimos es a nivel nacional Si bien algunos departamentos son más afectados con esta situación De la escasez de ganado a nivel nacional Entonces nosotros nos hemos manejado siempre de manera conjunta con todos los ejecutivos departamentales Lo cual ayer se ha resuelto de que sí o sí no hay de otra Que subir la carne porque el ganado ha subido Estamos sufriendo hace un año Bueno, en realidad nosotros tenemos un ampliado a nivel Ciudad de La Paz el día de hoy Y voy a tener reuniones con diferentes representantes de los mercados y asociaciones aquí de la Ciudad de La Paz Lo cual vamos a determinar desde cuándo se va a subir el precio de la carne Entiendo de que es fin de año Entendemos de que no hay venta Pero sin embargo compañeros no podemos aguantar más Ya estamos trabajando un año de pérdida Entonces yo creo que más allá de un análisis Yo creo que se va a determinar entre el ampliado de hoy Y las reuniones que se va a sostener el día de mañana Con los diferentes representantes de mercados y friales Cambiamos de ámbito informativo Y en la ciudad de La Paz suman a 25 privados de libertad Que fueron contagiados por el COVID-19 Dentro del penal de San Pedro Hemos realizado un rastrillaje preventivo Hemos identificado tres privados de libertad Que han subido al día de hoy 25 casos En menos de 24 horas La cifra de contagios dentro del penal de San Pedro Se incrementó considerablemente De tres casos a 25 Autoridades del régimen penitenciario Ordenaron el encapsulamiento y cuarentena de los privados de libertad En este momento a partir de hoy se ha encapsulado el centro penitenciario Vamos a mantener seguramente un encapsulamiento de 21 días como corresponde Más bien es solo un sector Ya los 25 han sido vacunados El 90% de la población privada de libertad de San Pedro Está con la segunda dosis de la vacunación Mientras que en el penal de Palma Sola se registran 16 casos Similares acciones se implementarían en este recinto Al igual que el resto del país Palma Sola también ha identificado 16 casos El día de ayer Paralelamente a lo que se ha identificado en el penal de San Pedro Porque hemos realizado también estos rastrillajes preventivos Eso nos está ayudando a identificar Y tomar las medidas de prevención En los otros centros penitenciarios del país Ningún caso positivo Por otra parte las visitas están restringidas A estos recintos carcelarios Los familiares de los privados de libertad Expresaron preocupación Y lógicamente que se cuide la persona Y que tomen las precauciones necesarias Para que no se enfermen Y de esta manera hemos llegado a la parte final de ITV Noticias Muchas gracias por su atención Recuerde que estamos en el canal 21 En señal abierta y canal 73 En televisión por cable Soy Mary Equis Y esto es ITV Noticias Menos tiempo Más noticias Interactivo Televisión Desde hace algún tiempo Estamos trabajando en la evolución de un sueño Queriendo alcanzar nuestra ilusión Crear un canal con visión Con visión Mejorando la producción Los programas Sus mensajes Y contenidos Por eso Cada nuevo producto que ves En Interactivo Televisión Tiene base Concepto E imagen corporativa Pero no es fácil Todo pasa por un estricto control de calidad Que nos exige cumplir Con nuestra misión Informar Educar Educar Y entretener Una trilogía que va más allá de las leyes de la oferta y demanda Porque no nos interesa cuánto ganamos Sino cuánto ganan Todos los que nos ven Día a día Aquí Creemos que todos deben luchar por sus sueños Y escribir su propia historia Levantarse cada vez que caen Y siempre Ir adelante En Interactivo No solo somos un canal de televisión Somos un sueño Una ilusión Un equipo humano de jóvenes Con una mente llena de imaginación Con objetivos claros Y una gran misión Inspirarte a ti Y a los demás A ser más grande Que tus propios sueños Por eso y más Aquí En Interactivo Televisión Tenemos Mucho que ver Contigo ¡Gracias!